Gracias por su fiel sintonía. Al amanecer, los pobladores del barrio Santelena, afectados por las últimas lluvias, iniciaron labores de limpieza en sus casas. Willy Narváez estuvo en el lugar y nos cuenta que las pérdidas materiales son cuantiosas. En Vivi en Directo nos enlazamos con nuestro periodista. Adelante, Willy, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Yavosca Narváez, y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Prácticamente todas las calles que están en la parte última de este barrio, ubicado en el distrito 6 de nuestra capital, se encontraban completamente lodosas. Prácticamente nos decían los habitantes de que el agua les dañó completamente sus electrodomésticos. Y afirman pues de que llamaron a distintas organizaciones, autoridades, para que llegaran al lugar a realizar labores de limpieza. Sin embargo, hasta la mañana de hoy no se habían presentado. Dicen que llamaron a los bomberos, llamaron a la alcaldía. Sin embargo, nada de esto, pues no atendieron el llamado. Vamos a dejar declaraciones de una de las habitantes de este sector que se vio afectado durante las lluvias que cayeron la noche de ayer. Y madrugada de hoy en nuestra capital. Tierra baja y tierra suelta, ¿me entiendes? No compactaron la tierra que pusieron a la orilla del caos. Entonces todo eso... Con la fuerza de la lluvia, el caos se desbordó. Y al desbordárselo, llenó a toditos nosotros. María Cristina Cuadralobos. ¿Cuánto tiempo tiene de ir acá? La silla, los zapatos, todo se desbordó, todo salió volando. Es parte del daño que se puede observar, pues que ocasionó, ocasionaron las inundaciones ocurridas en las últimas horas en ese sector del barrio Santa Elena. Según explican los pobladores, siempre en este sector prácticamente se han registrado algunas afectaciones por la lluvia. Sin embargo, en esta ocasión fue con mayor fuerza debido a que autoridades municipales realizaron una limpieza en un cauce y lo que no dejaron la tierra a como se debía, sino que quedó suelta. Y esto ocasionó que el cauce se desbordara e inundara a todos estos lotes ubicados en este sector de nuestra capital. Vamos a dejar declaraciones de otros de los pobladores. Si esta ropa es prestada, porque toda mi ropa se me perdió. Si ustedes miren, todo eso de ella, todo eso lo arrastró la corriente, se nos arrastró la cocina, se nos dañó el tanque de gas. Si yo tuve que sacar al niño en el aire, chineado aquí arriba, porque el agua me llevaba hasta el pecho, la correntada era fuerte y tuvimos que salir por la otra calle, porque si salíamos por aquí la corriente nos arrastraba. Tuvimos que cortar camino por detrás para poder buscar refugio allá en lo más seco, pero la correntada era fuerte aquí. Mi nombre es Richard Centeno. El barrio Santelena de nuestra capital está ubicada del Aeropuerto Internacional de Managua hacia el lado norte. En este punto donde se dieron estas inundaciones son lotes bastante nuevos, personas que tienen entre 3, 4 o 5 meses de estar viviendo en este sector. Sin embargo, pues repetimos, pues dicen de que en tiempos anteriores se daban inundaciones, pero no a la magnitud como ocurrió anoche, vemos en imágenes la casa de un ciudadano, que prácticamente el agua cubrió completamente todos sus electrodomésticos, se le perdieron. Y el temor de estos pobladores es de que las autoridades no lleguen a realizar reparaciones en este sector y que en las próximas horas caiga en lluvia, como tal lo han pronosticado algunos especialistas y vuelvan a presentar este mismo problema. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Hasta aquí mi reporte. Regreso con Viovo, Voz Maribel Montenegro.